Palabra de Mujer En irradiar buenos ánimos y buena energía Esas personas con las que usted se topa en la calle saliendo de un velorio Y hacen que se ría Así de buena gente es esta gente Pero antes de esto vamos a preguntarle a la gente en la calle Si usted considera que el buen ánimo es contagioso Palabra de Mujer Se contagian pero después surge, bueno, la otra persona Le puede transmitir también el estado de ánimo alegre También si es que está triste lo cambia, lo hace reír Depende pues de la persuasión que tenga la persona que quiere contagiar El estado de ánimo, el estado de ejercicio es contagio Porque si uno está deprimido Le puede pasar lo mismo a la otra persona, sentirse mal Siempre y cuando la otra persona esté de humor Porque si estamos aburridos es un poquito difícil Simplemente siendo positivo Y siendo bien firme en las posiciones positivas La gente le va a creer y de repente dice Sí, cómo no Pues se contagia Y la risa Y ni siquiera más que todo Siempre y cuando haya mucha alegría Sonrisas Que haya felicidad en cada uno de nosotros Que la persona vea a la otra Y yo le veo aburrida Y igual yo me pongo Claro que sí Porque si es bueno El estado de ánimo Repercute no solamente en una persona En la familia En el grupo De todas las personas que componen Palabra de mujer El buen humor se contagia Y por eso queremos invitarlo Usted a conocer a dos personas Ya se están riendo acá al lado mío Susana Heredia es bioquímica Pero también maneja una de las páginas de Facebook Más leídas y seguidas en el país Y a nivel internacional Los mejores chistes que me contaron By Susana Heredia Y Sergio Mier es actor, comediante Es parte del elenco De los nuevos profesionales Dentro de Chaplin Pero él no es actor Él no tiene que actuar Él es así el día entero Ahorita está haciendo por ejemplo Una imitación de José Feliciano No me digas Está concentrando Bienvenido Susana Bienvenido Gracias Hola que tal Como están todos bien Invitaros a este programa La onda se contagia La buena onda Como es eso Si la buena onda se contagia No creo yo No? No gracias Está bien Usted no le interesa Ni contagiar Ni ser contagiado Bueno gracias por la invitación Chicas Ya la estábamos pasando Vigas hace rato Ahí en los picaditos Ya estábamos contagiándonos De buena onda ¿Qué hacen ustedes Para estar de buen humor No puedo hacer este programa Por reír ¿Qué hacen ustedes Para estar de buen humor Todo el día? ¿A cuántas? Susana me contaba Que siempre tiene whisky En el auto ¿No? Pero bueno ¿Cuánto dinero Tienen en su cuenta En los bancos? Para saber si Hablemos cuántos años Tienes Así de indiscreta la pregunta 39 39 cumplidos Al 4 de mayo Así de indiscreta la pregunta No me regalaste nada Pero bueno ¿Cómo nace Susana Heredia La página? Cuéntenos un poquito Un día de eso Puse un chiste en el Facebook Y La verdad que la gente La vi Muchos comentarios Y empecé a poner Dije Voy a poner un chiste por día Hasta que llegué A 5 mil amigos Creo que es el límite Y ahí dije ¿Por qué no hago Una página web? Y mi esposo es ingeniero de sistema Y me dice Te voy a abrir Pero no dice Mi auspiciador Número uno Casa comida y ropa lavada Y él me abrió una página Y así comenzó Y es increíble Ya como se vuelve a virar El tema de los chistes Y muchos comentarios La verdad que no todos los leo Pero Y ahí comenzó todo Ya estoy en 470 mil Más o menos Ya casi De seguidores De seguidores La verdad que es emocionante De Argentina De México ¿No? Es Lo bonito es que cuando uno va a algún lugar Fui una vez a arreglar un equipo Y me dice Y le digo Este Vengo a arreglar este equipo Una cafetera Y me dice ¿A arreglar un equipo? ¿Cómo fue? Una cafetera ahí de la casa Y me dice No Este A nombre de quién Susana Heredia ¡Oh! La de los chistes ¿Sentís vos que a través de tu página Lográs pasar un poquito de esta tu onda? Que quienes te conocemos Sabemos que es de todo el tiempo Que es de todos los días Que me tengo que secar las lágrimas De tanto revivir Pero ¿Sentís que llega algo de vos A través de estos chistes Yo creo que sí Yo creo que sí La verdad que recibo muchos inbox Y mucha gente sola Mucha gente sola Y me dice Me encanta su página Me levanta los ánimos En otras partes La gente no es igual que acá Mucha vida social Entonces yo creo que La gente se anima Cuando empieza a leer los chistes Y me encanta cuando opinan ¿No? ¿Sabe qué? Y mucho más cuando sé Que estoy ayudando a otra persona A salir de algún problema O por olvidarse Por lo menos unos minutos Sergio Es de familia, ¿no? El Tener esta Claro El tener esta actitud De ser una persona muy graciosa Claro Yo creo que va también Por hacer lo que nos gusta ¿No? Entonces siempre estamos Con buen ánimo Eso es importante Uno puede tener un día Que esté aburrido Todo eso Y no contagiar mucha onda Pero Es importante Yo creo que si uno Despierta sonriendo Eso le abre otras puertas también Y en sí Está bien Pues, ¿no? Porque ahora Uno va al médico Y ¿Qué le dice? Es estrés ¿No ves? Va al médico Y es estrés Entonces Yo creo que el principal remedio Es la sonrisa Y contagiar esta buena onda Y todos los fines de semana Chaplin Nosotros sí Estamos viernes y sábado Bueno Este es el segundo remedio Digamos Ya le sale un poco más caro Que la sonrisa Porque son casi 150 pesos Pero usted la va a pasar bien Chaplin Es parte del tratamiento ¿Sabes qué? En mi casa los sábados Es un chaplin más o menos Porque mi padre y mi hermano Son lo más ocurrente Es tu padre O sea Y todo el día Estamos riendo Cada vez que nos juntamos Ya buscamos excusas Sí, di al padre Tres días más o menos Le echamos ¿No? Como el gran libro ¿Puedo contar una adécdota De tu señor padre? A ver, por favor Una vez me lo topé Saliendo del hospital En japonés Porque el papá De Susana Heredia Que es bioquímica Es proctólogo Y le digo Estaba yo con mi mamá Que es amiga de su mamá Y le dice ¿Cómo está su señora? Y él le contestó Más o menos Ay, ¿por qué mi madre Toda afligida? ¿Por qué doctor? ¿Está enferma? No, más o menos Porque es que en la calle Hay mejores Ese es mi padre O sea que también es de familia Sí, mi padre y mi hermano son Ocorrentes Como ellos son De familia Los míos deben estar viendo Y deben decir Nosotros somos ocurrentes Y vos donde dejaste la chifa Hay un tema Que todo el mundo piensa Que la gente que hace humor Tiene que ir Dejando chistes por la vida Digamos Ir contando chistes Ir siendo siempre El de la super onda ¿Qué de mito y qué de verdad hay en eso? En tu entorno Con vos mismo Poniéndote un poco serio Dejando la gafa Es relativo Es relativo porque Tengo varios colegas Hemos tenido mucha gente Que ha pasado por el Chaplin Algunos siguen, otros no Y como humoristas Hay tipos serios, digamos Hay tipos serios Que están todos serios en el día En su trabajo Claro Si querés no mucha onda Os va lo bien arriba Pero no Adolfo No es mi padre Tiene buena onda Creo que todo el tiempo No, es super buena onda Y hay otros que todo el día Están payaseando En el buen sentido de la palabra Que están jugando para acá A mí me gusta encontrar El equilibrio Porque uno tiene que ser serio En algunas cosas Para trabajar tal vez Pero si a esa seriedad O a ese profesionalismo Le dedicas buena onda Y no te vas de jugar Ya a la anarquía Al momento de trabajar Si lo puedes hacer Como buena onda A mí me parece Que es el punto Mientras la vea Una de esas situaciones De Chaplin ¿Se puede trabajar? Claro Por ejemplo De Chaplin nos pasa Los ensayos Tienen que ser divertidos Porque estamos creando Entonces se está leyendo Pero también Nosotros lo reconocemos A veces nos pasamos Porque uno está leyendo Y el otro empezó a molestar Empezó a molestar Y ya no estamos Desviando Que la idea es avanzar Y sumar Para ese sketch Entonces Ahí si querés Hay momentos que somos Anárquicos Y eso no suma Pero hay que tener Buena onda siempre Y yo creo que Lo que decía hace rato Es buscar el equilibrio Entre la parte seria Profesional El trabajo Que puede ser un médico Como es su padre Ella también es médica Es bioquímica Claro me imagino que Uy el momento de dar Los resultados No usted tiene No bueno Tenemos las imágenes Sé que no lo va a hacer Sé que no lo va a hacer así Pero me imagino Que el trato a la persona Al paciente Es de honor Yo no estoy en contacto Directo con el paciente Que ya se ríe con don Anita Pero como dice Hay que tener un equilibrio Dentro del laboratorio Soy más seria No puedo hacerlo chacota Pero Pero hay buen ambiente Hay buen ambiente de trabajo ¿Y sentís que vos Contribuís a eso? O sea ¿Sentís que Que tu forma de ser Aporta y suma a eso? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo soy amiga Con las personas que trabajo ¿Ya? Y Creo que sienten que No puedo a veces ¿No? Cuando estoy conversando O alguna reunión Algún chiste Siento Uno no se aguanta Yo creo que es algo Inevitable Cuando estás con una persona Que tiene buena onda O sea A mí me pasa con Laura O sea Laura llega riendo Gritando Haciendo sus chistes Y a mí me contagia Porque muchas veces Yo llego Súper tranqui Aquí al programa Pero ella siempre Tiene esa chispa Y esa energía Contagia No soy yo Es otra Laura Es una señora Es la oración Que no sale en la No sale en el aire Este No Pero Muy loca Uno Es diferente Yendo al tema De De por ejemplo Sergio Que Tiene la profesión De Participar Con la actuación En Chaplin Y uno diría Es comediante profesional Porque ya gana plata ¿No? Pero Es otra cosa El ser gracioso En tu día a día ¿No? Hay gente Que es comediante profesional Pero en tu vida normal Exactamente O sea No te responde Ni un saludo En el caso de ellos Ellos son así Por naturaleza O sea Vos no tenés que fingir El ser una persona feliz Es verdad Vos sos una persona feliz Es verdad Claro Uno puede tener sus días aburridos ¿No? Le puede pasar algo Y puede estar No con el mismo No con la misma sonrisa Pero normalmente Sí De eso se trata Yo lo tomo así En mi casa A veces Nos juntamos a comer Con algunos amigos Viene mi cuñada A comer O mi hermano menor Y yo lo estoy molestando Digamos De eso se trata Pasarla bien Yo me divierto bastante De verdad ¿Y qué tipo de mujer te gusta? ¿Divertida o en la seriecita? Claro Divertida O más que divertida Que se ríe a mis chistes Con eso ya No es que Es un pago del amor Si te podés reír Te podés amar Su esposa le ríe a estas chistes Por suerte Sí Sí Me ríe O por ahí Es buena actriz De drama Y se ríe De lo que no le acaba Gracias Pero yo me la creo Mi marido Se ríe de sus chistes Ahora ya no Ahora ya está Ya se ríe de mis chistes Y él dice No siempre no Una cosa es vivir Con el payaso Dice no Pero él se ríe Se ríe Y los disfruta Los disfruta Los chistes Los chistes de la página Son creación propia Le llegan De algún amigo Alguien Los veo Me llegan Los veo Este Algunos yo los creo También algunos memes O algunos le pones el comentario Que es el toque también Algunos Ya estoy riendo Antes de hacerlo Ya está Atacada De lo que la gente va a pensar Ya ¿Y qué situación Les baja a ustedes Ese buen ánimo? ¿Qué por ejemplo Te hace sentir triste? Porque yo te he visto En momentos tristes Y no la creo que esté triste Bueno O sea Porque además Estás Una vez más Preocupada Que Que deprimida Yo creo que es más preocupación Sí Más preocupación Que tristeza Cuando está Algunos momentos De trabajo Tenso Pero es más Más preocupación Por el problema Me parece Me parece interesante Lo que dicen ambos La serie de este grupo Soy yo Por si acaso también Quiero aclarar Bueno El corte hace rato Está Bueno ¿Ah no se puede decir eso? No, no, no El tema De familia El tema De aprendizaje Porque veo Que en ambos casos Ustedes han crecido En entornos Donde la buena onda Es lo que prima Porque nos decías Que en tu casa Se juntan Bueno A tu papá lo conozco Digamos Y es algo Que se aprende Como Como de una elección De vida Como una actitud Y una manera De encarar Todos los días Porque podría decir Para En mi caso Natural Porque lo que dice así Claro Mi padre Mis hermanos Mi hermana Es la única Digamos A la que le hacemos bullying Y tu hermana Es la única A la que le hacemos bullying Por eso La única Por eso A mi me hacen bullying En otaria El otro día Vi tu felicitación De cumpleaños A tu hermana También Hoy no te vamos A hacer bullying Es el regalo Cumpleaños Hoy día No te vamos A hacer bullying No, pero yo creo Que se hereda Porque saben Que chicos Les comento Yo tengo una familia De parte de papá Mis tíos Mi tío Y mis tres primos Increíble Tienen esa gracia De estar contando chistes Y de estar haciendo Cualquier comentario Que uno lo hace reír Así que yo creo Que también se hereda Pero me voy más allá De eso Yo me voy al hecho De vivirlo De más que que sea genético O hereditario Me voy al hecho De vivirlo De enfrentar la vida De esa manera Porque es una actitud Sí Es una actitud Esto de levantarse Podría ser un valor Incluso, ¿no? Así como la educación Como el respeto Tolerancia Podría ser incluso Un valor Como estar siempre En una O sea, el estado de ánimo Un valor No, te cuento Que yo salgo de mi casa Dejo a mi hija En el colegio Y pongo la música A todo volumen Y obviamente Procuro poner Pues una música Que te alegres Claro Seguetón No le pones Música A la chica O sea, ¿no? Para que te levantes Con esos buenos ánimos Porque claro No son igual Y a mí me gusta El tiki-tiki Oye, pero El tema Es verdad esto La inspiradora Letra del tiki-tiki Hay las personas Que son Permanentemente Afligidas Deprimidas Afligidas crónicas Exactamente La afligida crónica Se da cuerda sola, ¿no ves? Se da cuerda sola El otro día decíamos Ay, se tumbó Se cayó este vaso Y te pones a llorar ¿Por qué se cayó el vaso? Se cayó Se mal así Pero los de buen humor También se dan cuerda solos Con cosas positivas Sí Claro Es verdad Ante una mala situación Su encare de ustedes Debe ser Más sereno Más tranquilo Que una persona normal Te cuento que hay cosas Que hay cosas que yo me río También de mí misma Obviamente que mis hermanos Se ríen mal Porque no lo disfrutan Cuando yo me hago La burla de mí misma Ese es un secreto, ¿no? Aprender a reírse De uno mismo Sí, sin duda alguna Nosotros Aprendemos a reírnos De nosotros En el momento de hacer humor Ya en la parte profesional En la parte profesional Porque vos tenés que hacer Un personaje de gordo De flaco De enano De lo que sea Y tenés que partir de vos Digamos, ¿no? Si tenés Capaz Una virtud Ser muy flexible Más bien aprovecharla Digamos, ¿no? Entonces ahí te estás riendo De vos mismo Digamos, ¿no? Que si no podés reírte De vos mismo Imposible Pues que podés hacer Un gordo Un enano Exactamente Yo me paro al lado De dos tipos altos Entonces voy a hacer El enano Y con alguna cosa juego Y me tengo que reír De mí mismo Para que Para causar gracia Y sí Y ahí aprovecha A mi hermana Ahí aprovecha A tu hermana ¿Por qué le hacen Bullse de mí? ¿Por qué le hacen Bullse de mí? ¿Por qué será? No, porque a ella le gusta Parece Para mí que le gusta A ella que le haga Tengo mensajes de Whatsapp De la gente que nos escribe Que quiero compartir con ustedes Existen personas capaces De contagiarnos Sus emociones negativas Lo hagan intencionalmente O no Es bueno compartir Más tiempo Con quienes nos transmiten Energía Mauricio desde la Guardia Nos escribe No siempre las emociones negativas Son tan dañinas O inútiles para nosotros Las emociones negativas En su justa medida También tienen su utilidad Si encontramos a un amigo En ese estado Debemos aprender De su dolor Y tratar de apoyarlo Atentamente Rosario Hola Yo creo que es importante Controlar el tiempo Que pasamos Con las energías negativas De aquellas personas Que son capaces De contagiarnos Su ira Rabia o angustia Y crearnos malestar Un abrazo Atentamente Paola No soy yo Hay en el mundo Energías positivas Y negativas Y ahora estamos hablando De las positivas Que se contagian De esas que vienen Llenas de risa Llenas de buenos momentos Y que esa amiga Que cuando estás pasando Por alguna situación difícil La llamas Y más o menos Haceme reír Contame algo O te llaman No necesitan Ni llamarla Ahora buena onda Es siempre sinónimo De risa Tiene que ser necesariamente Risa No lo creo Puede ser La energía positiva Es mucho más La persona optimista Es mucho más Que risa Es actitud La verdad que me hallo Una persona positiva Y todo lo que viene Y ya sea malo Le miro al lado bueno Siempre Y no es quiche lo que estás diciendo Que es lo que me parece Que es lo que me parece importante Porque lo O sea Tu vida es testimonio ¿Qué haces cuando te para Un policía en la calle? Le digo Bello, hermoso, churro ¿Cómo me va a hacer esto? Me encuentro los documentos Y con gusto me atiende el señor El señor policía Y le he hecho varias veces O llega a un lugar O la bella O la hermosa Y los tratos así Y todo Y el policía Y el policía Feliz No le digo Claro No hay problema No, por ahí me está viendo Una vez me quisieron Poner una grampa Y le dije Oiga, Bello Usted tan hermoso ¿Cómo me va a hacer esto? Ahí nomás Retiren Retiren la grampa Es buena idea, ¿no? Ahora si yo le digo Bello al policía No va a quedar bien Salimos No te arriesguen Salimos Salimos Ay, Bello, hermoso Salimos Salimos de ronda Me van a decir Claro Pero lo que decía hace rato No necesariamente La buena onda Es sinónimo de Rita Estoy de acuerdo con eso Porque hay personas Que tal vez no tienen El don de hacer reír Pero si te contagian De otra forma Digamos, ¿no? La música Yo creo que también Te inspira la buena onda Y vos escuchando una canción No te estás riendo Necesariamente, ¿no? O sea Y no necesariamente Tampoco tiene que ser Una canción alegre O villera Puede ser música clásica Que te transporte Que te ponga De buen humor De buena onda Yo tampoco me veo Yo tampoco me veo Con música clásica Pero debe ser Son clásicos Decían Los guachiturros Todo eso Ya No era música clásica No era música clásica No era música clásica Claro, son clásicos Claro Eso es lo importante Por nosotros Con las chicas clásicas No pasamos Más de cuatro años Ya es clásico Listo, está bien Además Somos clásicas Digamos, la música Que escuchábamos nosotros Ya es un clásico Eternos Son para nosotros No teníamos que entrar En esos temas Hoy día Era necesario ¿Cómo decir cuánto gano? ¿Qué? ¿Cómo decir cuánto gano? Indiscreto El tema de la edad ¿Cómo queda la onda Con el sueldo? ¿Cuántos años tenés? Bueno Susana no se hace Mella con el tema de la edad Susana cuando ha cumplido años Siempre ha sido Una gran fiesta Gran Todo el mundo Tiene que enterarse O sea Nos cuenta No hace tiempo Pero cuando cumplí 40 años Hice un concurso El Miss 40 Y ella se puso su banda Su banda de Miss 40 Se hizo prestar Con alguien En esa época Una corona De Miss Bolivia En esa época Efectivamente Como en la vida En aquellos tiempos Más o menos ¿No? Que fea actitud No, pero fue Realmente hermoso Vamos a ver Los whatsapps Que nos manda la gente Para saber Cómo se contagia Esta buena onda Mostrar las emociones positivas Siempre es más agradable Al igual que recibirlas Porque se genera Un ambiente Más grato Que beneficia A todos Estar con estado De ánimo positivo Nos ayuda a sobrellevar Los problemas Milenka desde el alto Tengo una amiga En la universidad Que se volvió Una pesadilla Para todos Ríe todo el tiempo Siempre está Exageradamente positiva Su actitud Llega a ser Muy insoportable Mariela desde Santa Cruz Oh my God Un mensaje más Si nuestro objetivo Es disfrutar Y ser felices En la vida Tenemos que intentar Rodearnos de personas Que nos ayuden A conseguir nuestras metas Ramiro desde Cochabamba Que pasa Que pasa con esto Que nos decía El mensaje anterior Me encantó Alguien que se ha vuelto Insoportable De tan optimista De que a veces Te topas con esas personas Que o sea Te abruman Huelen una hoja Y ya Están ahí Lanzándose Al piso Oye yo soy así Perdón Lo siento No me entiendo Oye También se suena Mal Pero No si Pero Tienes que verlo Desde el otro Del otro lado De la acera O sea Cada uno Tiene que lidiar Con su Infierno Y su gloria ¿No? Esta persona Que es feliz Ella está poniendo Su fuerte Para ser feliz Y que se yo Vos que estás Media amargadita Poneme la tuya Para que haya un Avanzar en algo Con ella Si en algún momento Bueno queremos hablar Pongámoslo en acuerdo Para hacer un trabajo Y ella Está atacando de risa Por eso tampoco No es risa Buena onda La buena onda Puede ir acompañada De risa Con buena actitud Con buena predisposición Ahorita que estamos Hablando de la gente Con buena onda También te topas Esa gente Con muy mala onda Pesimiesto Exactamente Y le molesta La felicidad ajena Y lamentablemente Contagia también ¿No? Y también contagia ¿No? Si, no puedo llegar feliz Y tener una persona Y la fila ¿Lo sentimos por ejemplo? Puede que no O lograr ser inmune A esto Si, creo que por suerte En nuestro caso Igual hay algún momento Que te bajonea Seguramente ¿No? Pero pasa más rápido Si querés Es depende del rubro Con el que uno se rodea El guapo El churro El no sé qué Con eso se logra Yo creo que sí Yo creo que sí Porque a la otra persona Si le estoy diciendo Cosas lindas Lo estoy alabando Obviamente que él también Cambia su actitud Ante la otra Y como que uno Llega a un restaurante O llega a cualquier lugar Y uno trata bien A las personas Obviamente que va a recibir Un buen trato Y te va a sentir bien ¿Vos? ¿Cómo haces para Enfrentar a esa gente Mala leche? La que tiene mala onda Sí, a veces Este Más bien yo no entro En el juego De hacerla reír Les pego A veces te pasa En una oficina Una oficina pública Donde la gente No está divertida Yo trato Digamos Le tiro Algún chiste Muy, muy, muy Subito Y si veo que no hay respuesta Bueno Tengo que seguir No puedo insistir Y a veces que estamos Con un amigo Uy, no le entendió Decimos Porque no le entendió El chiste Listo Y seguimos Él quiere estar Y qué tips Darían La pregunta Para una persona Que tal vez Tiene un ánimo Muy apagado ¿Qué le dijeran Que haga Para que mejore Quiero decirle Desde el corazón No penses mucho No, yo creo que Es el buen trato Es el buen trato A la persona Yo creo que eso Lo anima Y para ellos Ah, para ellos La botellita del alcohol Porque estoy en tu auto Beber No Yo creo que estar con Volver a no Tratar de estar con gente Que sea también positiva Buscar un poco de humor Ya sea en la televisión Buscar o en el Facebook O algún otro canal de comunicación Mirar y mirar Claro que eso lo anima Claro, y eso lo anima también Y Sergio ¿Qué nos dice? Seguramente le dice Sígueme en mi página Y Sergio ¿Qué pensás? ¿Qué consejo darías? Vaya Chaplin Para tener un mejor ánimo Personalmente hablando Vamos a pasar factura Esa conduce leche Si no puedo comer No, simplemente que Tenemos que hacer Lo que nos gusta Entonces partimos de ahí Digamos, la vida Es una sola Lo que tampoco Genera un Un exceso Pero si uno está bien Consigo mismo Está bien con el prójimo Tiene tolerancia Tiene respeto con los demás ¿Para qué nos vamos a aburrir? Digamos, va a ser mejor El sol sale siempre Al día siguiente Tenemos que sonreír Creo que de eso se trata Vamos a estar bien Y vamos a rendir mejor En nuestra universidad En el colegio En el trabajo En todo Bueno, y Si usted quiere pasar un buen rato Una hora Buena una hora No se olvide de ver El estreno De la nueva telenovela De la red PAT Hombre nuevo Es una de las telenovelas Más exitosas De la red O Globo Y se estrena El 25 de abril A las 2 de la tarde En PAT El genio de la computación Jonas Marra Ganó fama y fortuna En Silicon Valley En California Con su conglomerado Tecnológico Sin embargo En la cumbre del éxito Un secreto Lo pone ante conflictos Que lo llevan A una nueva vida Y un nuevo amor Esta es la historia Llena de giros Y sorpresas No se la pierda Hombre nuevo 105 capítulos De una hora cada uno Sigue el consejo De Laura Con estos actorazos Claro que cuando Son muy sensibles A este tipo de cosas Ves algo triste En la novela Ya lloran Pero llorar Y llorar no significa Tener madaduras tampoco De nuevo la botaron A Marimar en su casa Y se murieron Sus abuelitos Y su perrito Se comió No significa Podés llorar Y seguir Pobre Tomamarra Porque se murió La mamá de Bambi Pero me divertí mucho Viendo Bambi Y Dumbo también ¿No? ¿Se acuerdan? Hablando de las edades Puro drama Los cuelos clásicos Vale eso Vamos a ir a un corte Porque nos están ofendiendo Nuestro propio drama Hola Tengo periodistas Más contemporáneas Muchísimas gracias Susana Heredia Bioquímica Sergio Mier Actor y comediante Dos personas Que transmiten Su buena onda A la gente Que está cerca de ellos Muchas gracias Quiero comentarles Hace unos días Estaba en el hospital Haciéndome un chequeo De rutina Me dijeron Tiene sus vacunas Y le digo 40 años 43 años Le digo ¿Vacunas? O sea ¿Vacunas para los chicos? ¿Para los bebés? ¿No? Me dice Usted tiene que vacunarse Y me pasaron una lista De vacunas Entonces digo Sabemos los adultos ¿Qué vacunas tenemos que usar? Sabemos que tenemos Que vacunarnos Está nuestra listita Lo que tenemos que hacer Quiero invitarlos Salimos a las calles A ver si los adultos Saben que deben vacunarse Y qué tipo de vacunas Necesitamos Palabra de mujer La vacuna más importante Para las personas De la tercera edad Entiendo que es la de la gripe Sobre todo En el sector De las zonas frías En Bolivia Bueno Necesitaríamos Yo creo Para la gripe Que es la Bueno La más común La que todos adquirimos Contra el dengue ¿No? Desde el frío No Por lo que yo sé Son dañinas Y causan Tienen efectos secundarios Muy serios Sí, yo creo que sí Para que no contagien Para que no contagien Para las enfermedades Que hay Contra el aire de frío Más que todo Contra con la gripe H1 Y DN1 Más que todo con eso Porque son personas Que se desfrían más Y más que todo Las personas de la tercera edad Bueno Hay varias vacunas Que es para los adultos mayores ¿No? De la gripe El tétanos Pues sí Yo creo que necesitan Vacunarse Porque necesitan Más defensa Por ser adultos Fiebre amarilla Tétanos Palabra de mujer Muchas personas Nos dicen Que los adultos mayores Deben vacunarse ¿Será que yo soy adulto mayor Y por eso me mandaron A vacunarme? No sé Quiero pedirle A nuestra invitada La inspectóloga Maite Guillo Que nos acompañe Y nos ayude A despejar estas dudas ¿Cómo estás? Muy bien Gracias Lo más importante Lo que vos dijiste Al comienzo Es que Por ejemplo Siempre tenemos en mente Eso Que las vacunas Son para los niños Y es totalmente falso Hay muchas vacunas Que tenemos que realizar De adultos Por ejemplo La que más conocía La gente Por lo que escuché Era la H1N1 Que viene a ser Para la influenza La antigripal Porque se hizo Una campaña De comunicación Bastante amplia A partir de la pandemia La pandemia del 2009 Seguramente Que fue muy intensa Entonces ahí Esa es una vacuna Que tenemos que realizar Anualmente Todos Hay grupos Que son de mayor riesgo ¿No? Que son los que sí o sí Se tienen que vacunar Los grupos de mayor riesgo Los grupos de mayor riesgo Son los mayores De 65 años Ellos sí o sí Se tienen que vacunar ¿Diabéticos? Los diabéticos Que tienen patologías Cardíacas Patologías renales Patologías hepáticas Los que tienen Patologías pulmonares crónicas Como el asma El EPOC Ellos sí o sí Se tienen que vacunar ¿Qué EPOC? ¿Perdón? Enfermedad pulmonar Obstructiva crónica Ok O sea la bronquitis crónica O el asma Y EPOC sonaba bonito ¿No? Sí Doctora A mí cuando me tocó Ir a hacerme Chequeo igual Me consultaron De si me había puesto La vacuna Contra el virus Del papiloma Pero esa creo Que tiene un rango De edad Tiene un rango De edad Se vacuna Desde los 9 años Hasta los 26 años En la mujer ¿Puedo todavía? No, no Yo tenía entendido Que la vacuna Esta del virus Del papiloma humano Que es para el cáncer De cuello uterino ¿Correcto? Es lo que previene Exactamente Previene el cáncer De cuello uterino Tenía entendido Que se hacía con niñas Antes de la primera Relación sexual Es lo que O sea En esa edad Es cuando más previene ¿No? Porque empieza Digamos El contacto sexual Y es cuando Se adquiere el virus Pero se amplió Digamos Hasta los 26 años Que todavía Se puede colocar La vacuna Entonces Es bueno Es bueno incluirla Digamos En su lista De chequeos Si usted tiene Menos de 26 años Y no la tiene Todavía se puede Poner esa vacuna Entiendo que también Por ejemplo La de la fiebre amarilla Y el tétano Son vacunas obligatorias Para las personas adultas Sí Tétano sobre todo Viene a ser El esquema primario Que eso todos Tenemos que tener Igual eso no hay Factores de riesgo Todas las personas Esa vacuna Nosotros nos la pusimos En determinado momento En nuestras vidas Exactamente Son tres dosis El esquema primario Que actualmente Por ejemplo Se ponen en la niñez O sea A los dos A los cuatro Y a los seis meses Pero hay que hacer un refuerzo O sea No basta con haber recibido El esquema primario Sino que cada diez años Yo me tengo que hacer un refuerzo O sea Si tengo el esquema completo Que son las tres dosis Cada diez años Me tengo que poner un refuerzo Y eso me va a proteger ¿De por vida? De por vida Por eso Y para la fiebre amarilla Doctora Porque la verdad Es que soy honesta Fue la última Que me puse Hace diez años La fiebre amarilla Dura diez años Ahora Es más por un término Que todavía no está Completado el estudio Pero ya se vio En realidad Que la vacuna Dura de por vida Entonces Si hemos recibido Una vacuna Estamos protegidos De por vida Pero hay países Que exigen Todavía que A los diez años Uno vuelva Exacto Por ejemplo Para ir a Brasil O para ir a algún lugar Así A mi me dijeron El otro día En mi chequeo Póngase la de la fiebre amarilla Póngase la ahora Y ya que le dure Hasta el fin de sus tiempos Pero póngase una más Ya se vio Se vio igual que Me sentí Me sentí horriblemente Que dura Cuando me dijo Que le dure hasta el final No dura Se vio que la inmunidad Es de por vida Entonces por eso Con una sola dosis La anterior que habíamos hecho Que era la del tétano Es una de las más importantes Esa, ¿no? Tener el esquema Las tres dosis Que vendrían a ser El esquema primario Y de ahí el refuerzo Cada diez años Y si no nos pusimos El esquema primario O nuestra mamita No se acuerda Si nos la puso Ahí sería empezar Digamos, ¿no? Sería en el tiempo cero Colocarse una vacuna Al mes Una vacuna más Y a los seis meses La última Y ahí serían ya las tres dosis O sea, hacer eso Que debimos hacer Hecho de bebés Hacerlos en gran Hacerlo ahora Lo podemos hacer tranquilamente Aunque nos hayan puesto Dos de bebé Y la tercera Sí, no, no pasa nada Igual No pasa nada Y vamos a quedar protegidos Si vamos a tener alguna cirugía O eso, en fin Es programado, ¿no? Por ahí voy a tener una cirugía Me programan Tengo las Me dicen que vacunas necesito Pero, por ejemplo Si tengo una herida Un accidente O algo Ya voy a estar protegido Ya no voy a necesitar Voy a un mensajito Tengo una preguntita De WhatsApp Permítanme, por favor Hola, amigas Me llamo Carmen Recuerdo que hace 20 años O más Me vacuné de la hepatitis B Y no sé si sería conveniente Revacunarse La pregunta sería Si hizo las tres dosis Dice me vacuné de hepatitis B Pero no dice cuántas dosis El esquema completo son tres dosis Si ella hizo menos de tres dosis Tiene que completar el esquema Que es lo mismo Cero, un mes Y a los seis meses Son las tres dosis Querida Maite Una duda ¿Desde qué edad se considera Una persona adulta Que debe empezar? Porque por ahí Para mí adulto A mi mamá Digamos, ¿no? Pero para mi hijo adulta Yo soy yo, digamos Claro En general Hasta los 15 años Lo ven los pediatras Entonces ellos van a manejar Digamos Todo el esquema de vacunación Y a partir de los 15 años Ya pasa la persona A ser de médico de adultos Y ahí ya va a ver Si necesita la antirepa La antitetánica De acuerdo al esquema previo Por ejemplo, hepatitis B Si de niño le pusieron las tres dosis Y ya de pronto Tiene 16 años Y pasa conmigo Como médica de adultos Yo voy a mirar su carnet Tengo que ver Qué vacunas previas tiene Por ejemplo, esa Si ya tiene las tres dosis de hepatitis Yo no necesito ponerle Hay un tema que me parece básico acá Y que usted nos puede ayudar a entenderlo ¿Por qué es importante vacunarme? ¿Qué hace la vacuna en mi organismo? Claro, depende de cada vacuna Tiene su porcentaje de cobertura En general son altos Por ejemplo, el de la gripe Me protege de 70 a 90% En general Y además cada año ¿Por qué cambia? Porque se hace la vacuna cada año De acuerdo a las cepas que están circulando Se actualiza Se actualiza, exactamente Y no cubre todas las cepas Fue eso que yo también puedo enfermarme No significa que no me voy a enfermar de gripe Pero lo principal es que va a ser menos grave Evita las internaciones Evita las complicaciones Por ejemplo, las neumonías Las muertes Entonces esa es la importancia Ahora, una consultita Perdón, chica, que la acorde A mí no me ha dado viruela ¿Me puedo colocar una vacuna viruela? Varicela Viruela ya Eso justo bien que lo dice Porque por ejemplo Esa es la importancia de las vacunas Se prevé también erradicar enfermedades A través de las Por ejemplo, la viruela es una de ellas O sea, desde 1950 La viruela fue erradicada No hay más viruela Ya no hay más vacuna Varicela Sí hay también la vacuna de la varicela Que son dos dosis Y también en adultos es recomendada ¿Por qué? Porque si no tuvo en la infancia En adultos es mucho más grave Entonces está recomendado ser vacunado Y sobre eso mismo Por ejemplo, si yo me acuerdo Yo tuve varicela de chica Entonces ya para qué me pongo vacuna Ya no es necesario Ya queda la inmunidad Y no va a necesitar vacunarse Yo no tuve Lo que sí puede vacunarse Es para el herpes zóster Que es el virus de la varicela ¿El herpes zóster se vacuna? Tiene vacuna Pero está recomendada en realidad Ahí sí sería para personas mayores Mayores de 60 años Está recomendada esa vacuna Antes no Pero si yo tuve el virus de la varicela Este queda latente Y se reactiva generalmente A través del herpes zóster Que es la culebrilla Que se conoce Que tiene mucho dolor Entonces la vacuna No evita que uno Tenga el herpes zóster Sino justamente actúa Sobre el dolor Y la neuropatía Que se provoca ¿Qué no tiene vacuna? Por ejemplo Escuchaba que gente decía Si uno se tiene que vacunar Contra el dengue y chikungunya Eso que yo sepa No tiene vacuna Actualmente no hay vacuna Se están haciendo los estudios Y para el dengue Sé que se va a desarrollar Pero actualmente No hay vacuna Ni para chikungunya Ni dengue Ni zika Ninguna de esas enfermedades Virales Sí Vendría bien Es verdad Hay mucho Mucho de esas enfermedades virales Les leo un mensajito De Whatsapp Por favor Estoy embarazada Y me quieren poner vacuna Contra el tétanos ¿Esto no afecta a mi bebé? Nos escribe Rosa Desde el alto Buena pregunta Sí, es muy buena pregunta No hay ninguna contraindicación De la vacuna del tétanos En embarazada Es más al contrario Está totalmente indicada Porque va a evitar el tétanos Neonatal Inmunizar el bebé Exactamente Entonces Yo tengo que tener la vacuna Si la tengo completa Es como lo dijimos Ya no la necesita Pero si es que no está completa Tienen que tener dos dosis En el embarazo Para poder proteger al neonatal Maite, hablabas un poquito De Cómo las vacunas Logran erradicar Las enfermedades Exacto Y en Bolivia Nosotros tenemos enfermedades Que en otra parte del mundo No existen Vamos a hablar por ejemplo De niños que a nosotros Nos vacunan Nuestra primera vacuna Veces Para tuberculosis 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 no existe En ninguna otra parte del mundo Básicamente No hay ninguna otra Pero no es común ya La tuberculosis A no ser en países Sumamente Sí, relativamente En Latinoamérica Se sigue colocando Por ejemplo En Argentina Se sigue colocando En varios países En Estados Unidos Por ejemplo No coloca así A todos Pero sí Es una enfermedad común Que tampoco evita La tuberculosis Porque nosotros Tenemos mucha tuberculosis Evita las formas graves Igual De la tuberculosis Esa es una Única dosis Es una única dosis A cualquier edad Puede ser No, esa te la ponen Cuando nacés La primera que nos ponen Sí Los que hemos tenido Bebecitos sabemos Al nacer Te colocan Tienen la lágrima La marquina Tienen que tener La marquina Yo no la tengo Yo tampoco la tengo Pero ¿sabes por qué? Es que nos la has puesto En el talón Algunos médicos Te ponen en el talón Ciertas vacunas No, lo del brazo Bien que lo dice igual Porque pierden efectividad Por ejemplo La del tétanos O hepatitis B No se deben colocar En el glúteo Porque pierden efectividad Sí o sí Tienen que ser en el deltoil Eso también Para que nosotros Exijamos Porque a veces Por ahí En algún camarógrafo A1H1N1 Fiebre amarilla Tétanos Y las otras vacunas Que hemos nombrado ¿Te las da cualquier centro De salud? ¿Están cubiertas Por el seguro universal? Algunas No todas Tétanos sí Sí le cubre Fiebre amarilla H1N1 sí Pero hepatitis B No estoy segura La verdad Le cubre el hospital público ¿Cuál le debo comprar yo Por mi cuenta? Por ejemplo Que según vos Básicas Papiloma humano No está No, esa no está En el del estado No, no está Esa ¿Y es cara? Tétanos sí Hepatitis B Si es que no está Dentro del esquema Tendría que ser La antineumocócica Que esa no hemos hablado Esa no está Por ejemplo ¿Y para qué es esa? La antineumocócica Es para el germen Específico del neumococo Que la principal patología Que da es la neumonía Es el principal germen Que produce neumonía También puede producir Meningitis Pero su principal patología Es la neumonía ¿Estas vacunas Son importantes Para personas adultas Que tienen ya Es como hablábamos Hace rato Tienen indicaciones Precisas De personas Que sí o sí La tienen que tener Por ejemplo Mayores de 65 años Tienen que estar Todos vacunados Con la antineumocócica Porque con esa persona Puede ser gravísimo Una neumonía No va a ser lo mismo Que me dé una neumonía A mí Digamos No va a ser La misma gravedad Entonces personas Mayores de 65 años Otra vez Inmunosuprimidos De algún tipo Moderado o severo Entrarían los diabéticos Como habíamos dicho antes Inmunosuprimidos 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 Por medicación HIV Ellos Sí o sí Tienen que estar vacunados Una traducción Por favor Para inmunosuprimidos Que el sistema inmune Está tan baja Las defensas Por alguna razón Por ejemplo El HIV Afecta el virus Específicamente A las defensas Entonces las defensas Van a estar bajas Lo mismo La diabetes Se nos tienden a bajar Se tienden a bajar Chicas Me permiten Por favor Un mensajito Vamos a leer Existe vacuna Contra la fiebre Tipoidea Cada cuánto Debemos ponérnosla Y es solo Para algunas personas Excelente tema Un abrazo Desde Oruro Sí Sí existe efectivamente Una vacuna Contra la fiebre Tipoidea Y nosotros Somos un lugar Bolivia Endémico En realidad Pero por ejemplo Cuando Y la cobertura De la vacuna Como hablábamos al comienzo No O sea No todas tienen el mismo porcentaje Por ejemplo Esta vacuna Te cubre el 60% No es una excelente vacuna Una excelente vacuna Llega hasta el 90% Sí Por lo menos Más de 80% Tiene que tener Entonces Tiene 60% Pero cuando La recomendamos Más que todo Esa vacuna Por ejemplo Nosotros Como le digo Estamos en zona endémica Pero cuando es al revés Por ejemplo No sé Yo estoy en Argentina Y al revés Esa persona va a viajar a Bolivia Este Se recomienda Que se coloque la vacuna Porque viene a zona endémica Es como El tema de la fiebre amarilla Cuando viajamos a Brasil En la zona endémica Porque eso es importante Que no lo tocamos igual Los viajeros Porque por ejemplo Yo te recomiendo Todas las vacunas Que vos tenés que tener Completar tu esquema Pero mañana Pero mañana vos decidiste Que querés conocer El sudeste asiático Por ejemplo Entonces vos vas al médico Y yo reviso Tenés tetas No tenés hepatitis B No tenés hepatitis B Tenés todo Pero en el sudeste asiático Hay muchos monos Por todos lados Entonces El índice De la probabilidad De contagiarte rabia Es muy alto Entonces yo te digo Te hago tu esquema De vacunación Preventivo Cosa que si vos llegas A tener un evento Ya vas a tener Anticuerpos Y no va a ser La misma gravedad Por eso no voy Al sudeste asiático Es por el volumen Entonces siempre De acuerdo al lugar Que estés viajando Van a haber Algunas vacunas Que se van a tener Que agregar Por eso es bueno Seis semanas antes Consultar al médico Decir a dónde Estás viajando Para ver Qué vacuna Profesora ¿Podemos repetir El esquema básico De vacunas Para Bolivia En general Para una persona Decíamos adulta De 15 años Hacia arriba Que tiene que ocuparse Si tenga 30 40 60 60 Pero el estándar Sin Que no tenga Ninguna complicación El estándar Antigripal Anual Disteria Tétano Tres dosis Y Refuerzo Cada 10 años Hepatitis B Que son Tres dosis Que más La del papiloma En las mujeres Hasta los 26 años En los hombres Hasta los 21 Fiebra amarilla Fiebra amarilla Fiebra amarilla Estamos en zona endémica Fiebra amarilla Sarampión Rubeola Me estaba olvidando Sarampión Rubeola Parotitis Es así O sí Tenemos La triple viral Esa es la que dijiste Desde pulmonar La antinomocófica Es con indicaciones precisas Esa no sería para todos Sería para los monos suprimidos Para mayores de 65 años Y con patologías especiales Como cardíacas A preparar ¿Puedo ponerme la hidrocaína encima Y después irme a hacer vacunar O mejor no ponerse anestesia encima? No, nada Aguante Aguante Que duela Muchísimas gracias Quiero agradecerte mucho Por habernos acompañado hoy día Canta Que la vida es una fiesta No hay mal que por bien